Estamos despegando rumbo a Ciudad Acuña, Coahuila, por primera vez vamos a estar en esa ciudad y aquí estamos ya saliendo muy emocionados, contentos, sabemos que Dios va a hacer cosas grandes así que miren todo lo que va a suceder Aquí en este avión pequeño, todos metidos aquí pero ya felices, yo sé que todo va a ir bien Nos sentimos como en casa, como en nuestro propio avión aunque para mí el avión me queda bien, es un avión grande para mí pero para Rocha, casi topa, casi topa ahí, ya vi, estoy bien ahí, así que yo voy cómodo Este es el lugar que se conoce como Macro Plaza detrás de cada evento hay mucha gente organizando hay gente que está trabajando durante muchas horas todas las personas de producción, los que organizan bueno, tantas cosas para la realización de un evento y yo creo que todos han puesto un granito de arena para que esta noche el único que sea levantado sea el nombre de Jesús se rompió el lazo y escapamos nuestra ayuda viene del Señor se rompieron las cadenas y Jesús nos hizo libres por eso no perteneces al desánimo, al temor, al miedo no, 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 tú perteneces a Cristo Jesús tú le perteneces a Él, no a las drogas, no al alcoholismo no a pensamientos de muerte, repréndelos en el nombre de Jesús porque para eso apareció el Hijo de Dios para hacernos libres para que todo acuña sea libre para que tu casa, para que tu generación declare la libertad que solo viene de Cristo Jesús en Ciudad Acuña, Coahuila, fue un tiempo sobrenatural vivimos con esta, nada que la verdad es que se abarró hoy los cielos se abrieron a nuestro favor a nuestra ciudad de Acuña y agradecemos a Dios por eso que pasó esta noche me siento muy agradecido estoy nuevamente reincorporado después de estar unos días fuera para mí ha sido una bendición volver y ministrar al Señor junto a este pueblo precioso de México en Ciudad Acuña un privilegio haber adorado juntos al Señor y nosotras 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 nos ¡Gracias por ver el video!